Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y tenemos con nosotros a un invitado que ya ha estado con nosotros antes, el doctor Simarro. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. El doctor José Luis Simarro es especialista en lipedema, que ya vimos, empezamos a ver esta patología con él, es una patología no muy conocida y ahora vamos a ver qué patologías se asocian con el lipedema, que puede ser muy interesante porque a lo mejor podemos llegar al diagnóstico del lipedema a través de otros pacientes que nos consultan por otras cosas. Entonces, háblanos un poquito de las patologías asociadas con el lipedema, José Luis, por favor. Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo llevo investigando el lipedema desde hace muchos años y realmente me dicen que soy demasiado apasionado por este tema, así que si en cualquier momento hablo demasiado para mí, para mí porque me gusta mucho, he investigado mucho sobre ello y como coja carrerilla, no te quiero ni contar. Bueno, pues empiezo a hablarte. El lipedema es, primero, una pincelada sobre el lipedema para que quien nos esté oyendo, si no nos oyó la vez anterior, recuerde un poco. El lipedema es la gran desconocida, es una enfermedad que recta afaxia básicamente a mujeres y que produce una alteración en el desarrollo de la grasa, especialmente en miembros inferiores. La capa grasa aumenta especialmente en piernas sin que al principio, en los primeros 15-20 años, lo haga en la parte inferior, produciendo una diferencia entre la parte superior e inferior del cuerpo importante y que suele empezar con la pubertad. Esto es una niña que con 15, 16, 17 años, lo único que nota es que tiene las pantorrillas, perdón, las pantorrillas, los muslos generalmente, los muslos más gruesos que sus amigas y que no tiene forma de quitarlo. Le diagnostican generalmente, suelen diagnosticar celulitis, también incluso le dicen que se come demasiado, cuando no, no come mucho, o sí, a veces. La cuestión es que engorda de las piernas y hay una desproporción importante entre la parte superior de su cuerpo, es decir, de cintura para arriba. La mujer o el hipedematosa tiene una cinturita finita, estrecha, es estrechita de arriba, tiene la cara de verdad, pero de repente, de cadera hacia abajo, de cadera hasta la rodilla, o en ocasiones incluso hasta el tobillo, hay una desproporción de la grasa tremenda en la parte inferior del cuerpo y que va acentuándose con los años, según van pasando, y que le diagnostican generalmente de celulitis, por cierto, la palabra celulitis no está aceptada por la Organización Mundial de la Salud, el nombre sería celulite, pero bueno, le diagnostican de celulitis, hace muchos tratamientos para la celulitis, todo tipo, hace dietas también, y a las dietas cuando es joven responde, pero solamente de arriba, con lo cual la desproporción en ocasiones se acentúa más todavía, y que es una lucha continuada en la cual va perdiendo, porque cada vez tiene más grasa en la parte inferior del cuerpo, cada vez responde menos a dietas, y cada vez la van confundiendo con una gorda, y le dicen, a deporte, a dieta, a ejercicio, cuando precisamente la definición del hipedema es que no responde a dieta ni a ejercicio, y tristemente es una enfermedad muy desconocida entre los profesionales médicos, y entonces no se diagnostica, y todo lo que le dicen es que se salta a la dieta, que se lleva a bocadillos a la cama, o que no hace suficiente dieta o ejercicio, y que haciendo una dieta de 1.200 calorías todo el mundo adelgaza, pues no, no es eso. Perdóname, José Luis, al hilo de esto es que pasa con varias patologías, se me ocurre que a veces la medicina cuando desconoce algo, y los médicos cuando desconocen algo al final terminan maltratando un poco al paciente, haciéndole culpables, haciéndole sentir culpable, y no tratándole de manera adecuada, yo creo que son pacientes muy maltratadas al final. Tú fíjate, si serán maltratadas, que las mujeres con hipedema mayores de 40 años, más del 70% han sufrido un episodio de depresión, o de ansiedad, o incluso han pasado por un momento de trastornos de la conducta alimentaria. Y todo esto porque han luchado todo lo que han podido contra ese aumento de grasa en las piernas, han llegado a hacer dietas extremas, no les comprende nadie, y lo que tú dices, les culpabilizan, y al final, la pobre le hacen sentirse culpable, cuando es una enfermedad, pero claro, no se lo dice nadie, va a los médicos, que no lo conocen tristemente, le dicen que no, que si adelgaza, perdón, que si deja de comer adelgazará, o que si come menos, y ahí termina, dietas extremas, trastornos de la conducta alimentaria, y depresión. Y a todo esto, con 18 años todavía las piernas no le duelen, pero con 28, en una zona en banda sobre los tobillos, desde los tobillos hasta media pantorrilla, cada vez se le van cargando más las piernas, y le van doliendo, y una sensación que al principio es de pesadez, y que va aumentando sobre todo en verano y con la menstruación, y que sale a pasear y vuelve a casa con los tobillos hinchados, dolorida y molesta, y que como se acompaña de otras enfermedades que ahora veremos, vuelve con dolor de rodilla y dolor de cadenas. Bueno, pues esa es la pincelada general del lipedema, del cual podría estar horas hablando, pero un poco en síntesis. Que además tiene tratamiento, porque eso es importante decirlo, para no poner este panorama tan negro, y luego no hay más que esperar. Tiene tratamiento, es totalmente cierto. El tratamiento más habitual es la cirugía, porque tiene un tratamiento conservador, que son el drenaje linfático, que les alivia 24 horas, pues les alivia el dolor, no les adelgaza, pero sí les alivia, y tiene tratamientos con masaje, les alivian un poco de vez en cuando, y no siempre, y hay ciertos tipos de masajes que incluso les duelen más. El tratamiento que hoy día es el más habitual es la cirugía, una liposucción, pero no una liposucción cualquiera, ojo con esto, porque una liposucción, las corrientes van a fracasar en el lipedema, es la liposucción WAL, W-A-L, Water Assisted Liposucción. Esa es la que se hace hoy día, pero nosotros hacemos otro tipo de tratamiento, que es un tratamiento sin cirugía, porque entendemos que la cirugía lo que hace es quitar el síntoma, y no es infrecuente que mujeres operadas del lipedema en la parte inferior del cuerpo, como la enfermedad original persiste, la desencadenante, pues entonces les sale el lipedema en otras zonas del cuerpo, habitualmente los brazos, pero incluso con el transcurso del tiempo, 40, 45, 50 años llegada de la menopausia, es el lipedema que está todavía respetado en la parte superior del cuerpo, ya no lo respeta, y está invadiendo esta zona del cuerpo, pierden la cintura, pierden el contorno del pecho, los sujetadores se le quedan estrechos, y ya entonces en ese momento esa diferencia tan clara que había entre la parte superior e inferior del cuerpo, ya desaparece, y ya el aspecto es de una obesa, pues no señor, sigue siendo una mujer con lipedema, pero ya con toda la afectación del cuerpo, pero ya no le van a diagnosticar el lipedema, casi ni siquiera los conocedores, es una obesa, pero una obesa que hace dietas y no responde, la depresión, los dolores, que nadie le sepa decir lo que tiene, de verdad que cuando yo veo estos cuadros, es triste, es triste. Pues, seguimos entonces, te sigo contando, las enfermedades asociadas al lipedema, la pincelada ya la hemos dado, más que una pincelada. Las enfermedades asociadas al lipedema, son cinco, esto es según nuestra experiencia clínica, no está publicado en ninguna revista científica, esperamos publicarlo pronto, ahora estamos a punto de publicar, de hecho lo hemos mandado a publicar, nos lo han devuelto pidiendo que rectifiquemos unas cosas, lo vamos a volver a mandar, y esperamos publicarlo en un par de meses, o tres como mucho, la nueva teoría, ¿por qué ocurre el lipedema? Porque ese es otro de los grandes problemas, no se sabe por qué. Bien, nosotros queremos saberlo, y lo publicaremos, y creemos que el motivo del lipedema son tres, y hay que contar esto antes de contar las enfermedades asociadas, ¿sabes? Son tres, primero es hormonal, es estrogénico, de ahí que en varones sea muy raro, y es en mujeres, y empieza a ocurrir generalmente al llegar a la pubertad, es esta niña que con 19 años todavía, en ocasiones ya le ha afectado, pero en general son delgaditas, y que llegan a los 18 años con los músculos maduresos, que no responden. Bueno, pues es hormonal, porque han sido los estrógenos los que se han encargado, de hacer que esas células de grasa proliferen, y sobre todo en esa zona, se trata de la mujer androide, de la mujer pera, que las mediterráneas, pues son aproximadamente, el 72 al 74% de las mujeres mediterráneas, tienen el tipo androide, el tipo, por hablar más directamente, el tipo pera, en esas son las que se da el hiperdema. Bien, pues son las hormonas las que se van a encargar, en las zonas donde la bucara acumula, la tipo pera, de hacer proliferar las células grasas, de ahí que sea una enfermedad, primero hormonal, y que en varones sea rara. La segunda, es una tendencia proinflamatoria, es decir, sus células grasas, tienden a inflamarse con facilidad, y esa característica es hereditaria, y en nuestras investigaciones, es más frecuente que sea por vía paterna, que por vía materna. Aproximadamente de cada cuatro lipedemas, tres, si lo piensan un poco, y miran a su abuela, no a su padre, sino a su abuela paterna, o a las hermanas del padre, verán que eran mujeres, que ya con 40, 50, 60 años, tenían las piernas gruesas, como auténticos tubos, como columnas, y que por las enfermedades añadidas, además andaban con dificultad, porque se daña la cadera, y la rodilla, y todo. Entonces, esa es la herencia, herencia proinflamatoria. Pero hay un tercer factor, es decir, esa mujer ha heredado la tendencia a que sus células grasas, sus adipocitos, se inflamen con facilidad, pero tiene que haber un factor inflamatorio. Ese factor inflamatorio, es la hiperpermeabilidad intestinal, y esta es la primera enfermedad asociada al lipedema, hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué es la hiperpermeabilidad intestinal? Pues por poner un ejemplo, imaginaros que el intestino, sus paredes son como un colador, con unos agujeros muy pequeñitos, por donde nada más que van a pasar los nutrientes. Pero las mujeres que tienen hiperpermeabilidad intestinal, ante ciertos tipos de comida, el intestino se inflama, es muy complejo, esto es un ejemplo, se inflama, su microbiota cambia, y esas paredes se dilatan de alguna manera, y los agujeritos se hacen mucho más grandes. Y en lugar de pasar solamente nutrientes, empiezan a pasar otros componentes de bacterias, del tubo digestivo, de bacterias, virus y hongos, que si no traspasaran, podrían ser hasta positivas, pero es en su sitio. Si se salen del intestino, si pasan a través de esos agujeritos, pasan a la circulación general, van a producir una inflamación, subinflamación crónica. Y este es el factor inflamatorio. Tenemos tres factores, el estrogénico, el hereditario, el inflamatorio, de la hiperpermeabilidad intestinal, que será la primera enfermedad asociada al hiperpermeabilidad. Y la hiperpermeabilidad intestinal no solo inflamará las células grasas, haciéndolas que no respondan ni a dieta ni ejercicio. No solo eso, sino que esa subinflamación crónica de la hiperpermeabilidad va a dañar muchos otros órganos del cuerpo. Una característica muy habitual que se va desarrollando con el tiempo. La niña de 18 años todavía no tenía más que los muslos, no debían las piernas. Pero con 28 y con 35 años empieza a notar un cansancio, un agotamiento. Parece que le apagan la luz a las 7, 8 de la tarde. Tiene un cansancio, un agotamiento importante que va acrecentándose con el transcurso de los años. Pero luego, cuando se va a la cama, le cuesta dormir un montón. Y tiene un sueño escaso. Si alguna vez, muchas pacientes me dicen que se han medido con un smartwatch el sueño y no tienen sueño profundo. Y a veces duermen 8 y 10 horas y se levantan cansadas. Se levantan cansadas. Tienen un sueño muy leve que se despiertan con cualquier cosa y les cuesta dormirse. Y es muy fácil que se despierten y se desvelen o que les cueste mucho volverse a dormir. Esa es una de las características de la hiperpermeabilidad. Pero hay más. Dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, falsa fibromialgia. He tenido pacientes diagnosticados de fibromialgia. Y yo cuando se asocia al Ipneema le llamo pseudofibromialgia. Porque o bien curamos la fibromialgia o aquello no era fibromialgia. Porque los curamos se les quitan los dolores. No hace mucho una paciente en la sala de espera me dio un abrazo porque estaba ya en el tribunal para darle la baja definitiva de su trabajo y me dijo que a las dos semanas se iba a reincorporar. Tenía una fibromialgia diagnosticada. Y claro, me encantó y ahí lo más, claro. Bueno, pues dolores articulares, dolores musculares, cansancio, agotamiento, sensación de frío, problemas digestivos. Generalmente se acompaña de un síndrome de intestino irritable que puede tener la característica de estreñimiento. El síndrome de intestino irritable tiene tres presentaciones. Una es la del estreñimiento, otra es la de la diarrea y otra es la mixta. Tiene episodios de estreñimiento y otra es de diarrea. Pero cuando tienen diarrea, ya sean los de diarrea, el tipo diarreico o el tipo mixto, es una diarrea que generalmente es dolorosa con retortijones y que suelen desencadenarla situaciones de estrés. Suelen presentar un síndrome de intestino irritable. ¿Vale? Bien, pues hemos hablado ya de la primera enfermedad asociada del lipedema. La tienen el 100% de las mujeres con lipedema. En un grado o en otro, según mantelparse. En realidad, José Luis, el síndrome de intestino irritable en nuestra experiencia, que ya lo hemos hablado aquí también en el programa, es una disbiosis. Totalmente. Detrás de un síndrome de intestino irritable siempre hay una alteración de la microbiota del equilibrio. Totalmente, claro que sí. Sí, sí. Por eso decía antes que cuando esa microbiota no es sana, va a irritar el intestino. Pero incluso esa microbiota sana, si se sale de su sitio y si traspasa la lámina propia, va a dejar de ser buena porque si entra donde no debe, ya es patógena. Pero efectivamente, claro que sí, es una alteración. Pero yo, vamos, hay artículos publicados que sí, que desde luego hay una disbiosis tras una microbiota, pero hay algo más. Porque de alguna manera no solamente está el daño de la microbiota, si no hay un daño en la pared intestinal, generalmente en la pared colónica. Claro, claro. Se suman el hambre con la gana de comer. Entonces, por eso hay algo más. Pero que desde luego hay una disbiosis, indudable. De hecho, nosotros en nuestro tratamiento, ese es el planteamiento y ese es el tratamiento. Y entre otras cosas, pues damos probióticos, claro. O sea, que estamos totalmente de acuerdo. Bien, pues te decía entonces que la primera enfermedad es esa, con la disbiosis, el síndrome intestinal irritable, dolores de cabeza, dolores articulares, dolores musculares. Nos habías dicho cinco, nos quedan cuatro. Nos habías dicho cinco enfermedades. Disculpa. Bien, pues pasamos entonces a la segunda. La segunda patología asociada al hipedema que está descrita en trabajos científicos publicados, pero con una frecuencia mucho menor de la que nosotros pensamos, es la hiperlaxitud ligamentosa. Está descrita como síndrome de hiperlaxitud ligamentosa benigna. El que le puso la palabra benigna le debiera haber pegado una pata en el culo, pero vamos, fuerte, porque es de todo menos benigna. Quien la sufre lo puede contar. La hiperlaxitud ligamentosa se supone que es una parte de otra enfermedad que se llama el síndrome de Herdlandus, pero no está totalmente claro porque el síndrome de Herdlandus están descritas las otras variantes de Herdlandus en las cuales se sabe cuál es la alteración en el ADN y en estado. De modo que hay quien dice que no es parte del Herdlandus y hay quien dice que es una enfermedad del espectro de Herdlandus y ahí nos quedamos. Nosotros no lo tenemos claro, pero me da igual. La cuestión es que la tienen, la hiperlaxitud ligamentosa benigna aproximadamente el 96% según nuestros estudios. ¿Y en qué y qué se caracteriza la hiperlaxitud ligamentosa? Pues muy sencillo, los ligamentos no sujetan bien las articulaciones. Eso implica que las articulaciones son muy móviles, excesivamente móviles. Por eso, estas mujeres, cuando son jovencitas, pues tienen una una movilidad importante y es muy frecuente que te cuenten que con 8, 9, 12, 14 años hacían gimnasia rítmica, hacían ballet, hacían deporte porque tenían una movilidad articular muy buena y entonces pues eran buenas en eso. Pero esta es una enfermedad que es un arma de doble fin. Porque sí, con 11, con 12, 13 años tienes mucha movilidad, pero el exceso de movilidad va a dañar a esas articulaciones con el tiempo y especialmente a las articulaciones que soportan peso. Hay un test que se llama el test de Bayton que es el que nos permite diagnosticar esto y nosotros lo hacemos. Pero una cosa muy característica si miras mi dedo verás que este, el dedo, cuando lo pones así no subes más de 45 grados. Bueno, pues ellas llegan a 90. Eso es una hiperlaxitulina. Eso es uno de los síntomas. El otro, a ver si lo haces. Es esto, no sé si se me ve. Sí, sí lo hago, lo hago. El dedo gordo llega hasta la muñeca. Efectivamente. ¿Te das cuenta? Tú tienes una hiperlaxitulina mentosa. Otra característica es que extiendes el brazo y en esta posición lo estáis viendo y entonces se dobla hacia abajo. Ando, ando. Venga, tengo una camisa un poco complicada. Es para que lo vean. Sí, sí, es que... Ahí no se te ve porque se va con el fondo de pantalla. Ahí, pero se ve claramente, yo creo. Sí, sí, sí. Tanto la rodilla como el codo giran en sentido contrario. Cuando se ponen de pie las rodillas se les va para atrás. Sí, eso es muy claro. Y si seguimos bajando y si seguimos ahora con... Este sería el test de Beighton. Hay más preguntas pero estas son las importantes. Bien, pues el test de Beighton nos define si tiene una hiperlaxitulina mentosa. Pues, y como decía hace un momento, se afectan las articulaciones que soportan peso especialmente. Se aceptan todas, pero especialmente las que soportan peso. Y empezamos por la columna lumbar. La columna lumbar lo habitual es que tengan una hiperlordosis que la columna se meta hacia adentro en la última parte en la columna lumbar. Y a todos mis pacientes les digo una cosa que lo cogen inmediatamente. Digo, con 18 años todos los pantalones te sobraban de la parte de atrás. Nunca te ajustaban bien, te los tenían que coger porque la columna estaba metida hacia adentro. Pero no solo eso. Con el transcurso de los años la espalda empieza a dar guerra. Empieza a notar que no puede estar mucho tiempo de pie que se le carga a la espalda. En ocasiones lumbalgias, ciatalgias, protrusiones discales o incluso hernias discales a nivel lumbar. Ojo que en ocasiones puede haber esos daños en la columna, puede ser también en la parte alta. También he visto aunque mucho menos frecuentemente escoliosis y daños en las pérdidas cervicales. Pero la columna lumbar es el gran invitado y duele. Si seguimos bajando nos vamos ahora a la cadera. La cadera es una articulación muy dura y solo cuando llegan a los 60 o 65 años empiezan a notar una artrosis de cadera. Pero antes hay un signo que hemos descubierto muy típico y es que la cadera rota demasiado. Es decir, el pie se abre demasiado si poner los dos pies juntos se abre demasiado. Y al abrirse demasiado porque rota demasiado la cadera porque los ligamentos antirrotatorios no sujetan entonces lo van a sujetar los músculos antirrotatorios que no están hechos para eso y se van a dañar. Esos músculos se ensamblan se originan o se insertan en los trocánteres y va a aparecer una trocánteritis bilateral. Incluso alguna de ellas no puede dormir de lado especialmente más en el izquierdo porque la hiper es que hay una trocánteritis les duele y hay un músculo que se llama el tensor de la fascia lata que baja desde el trocánter que es la parte más pronunciada de la cadera hasta la rodilla y esa y esa el perro y esa cállate pesada bueno pues esa 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 trocánteritis resulta que será el tensor de la fascia lata y si pasas el dedo desde el trocánter por la cara externa del muslo subiendo un poco hacia la rodilla ves que en el extremo del tensor de la fascia lata el dolor es importante a la presión en la cintilla idiotibial se llama bien pues más abajo la rodilla es frecuentísimo que se lesione y que aparezcan este contra malasias rotulianas porque la la rótula al girar se sale parcialmente de su conducto se desgasta demasiado el cartilago ¿en qué lo van a notar? pues muy sencillo al ponerse de rodillas les duele mucho si se ponen en cuclillas les cuesta levantarse un montón si van al gimnasio y hacen sentadillas terminan con las rodillas doloridas y cuando hacen deporte de impacto carrera sobre todo terminan con las rodillas doloridas sin entender el porqué hasta tal punto como ya hechas de ellas dejan de correr porque ven que que aquello que aquello y ya si seguimos bajando nos vamos al tobillo donde hay una inestabilidad terrorífica el tobillo se tuerce con mucha facilidad y especialmente lo notan mucho cuando llevan tacones tienen una inestabilidad al andar en el tacón que se les tuerce el tobillo con una facilidad de menos pero como resulta que el ligamento se va a dar de sí no se va a romper no se va a romper total o parcialmente no van a hacer un esinte entonces son mujeres que van con el tacón de repente se tuerce el tobillo a 90 grados el que va con ellas o la que va con ellas que le ve la torcedura y dice esta se ha matado y se levanta del suelo diciendo no ha sido nada y sigue andando tan tranquila no se ha hecho un esguince aunque se ha puesto el tobillo a 90 grados ¿por qué? porque tiene una hiper laxitud ligamentosa el ligamento es laxo y se da de sí y por eso no lo hace y eso mismo le va a ocurrir también si sale andar al campo en una situación de terreno plano aunque vaya con zapato plano se le tuerce la inestabilidad del tobillo la torcedura del tobillo sin hacerse esguince es muy muy característica y dos cosas más que esto ya si lo han tenido bien lo diagnosticamos es la fascitis plantar y el pie plano que curiosamente en ocasiones en lugar de pie plano es pie cabo pero el pie no está bien o está plano o está cabo y la fascitis plantar lo notan estas mujeres porque como no pueden llevar tacones ya lo saben porque se les da de tobillo se ponen zapatos con puña y al terminar el día tienen un dolor en la planta del pie que se descarga que es una locura pues eso es la fascitis planta bien pues esta es la segunda enfermedad asociada al lipedema 96% de pacientes con lipedema tienen hiperlaxitud ligamentosa y no diré benigna que no lo es tercera enfermedad asociada al lipedema aproximadamente como un 60% de los pacientes con lipedema tienen esta patología he dicho 60 bueno el 70% en nuestros estudios lo llamamos disfunción ovárica inflamatoria y que es la disfunción ovárica inflamatoria ojo lo tiene en el 70% hay un 30% que dirán yo esto no lo tengo pues si pues pueden no tenerlo pero la mayoría de mujeres con lipedema que nos puedan oír dirán si tristemente yo lo tengo la disfunción ovárica inflamatoria es una inflamación crónica del ovario directo y el principal síntoma principal síntoma que van a notar es que las menstruaciones entre los 12 y los 20 años son muy dolorosas dolorosas de necesitar analgésicos dolorosas de interrumpir su vida diaria y que el primer día de la menstruación se tenga que quedar en casa o tenga que volver a su casa del dolor alguna me dice que hasta la ingresada pensando que la ucohólica es crítico es una menstruación muy dolorosa y que además puede ser muy abundante y que además puede no ser de 28 días puede ser de 24 26 32 días y que alguna vez no viene bien pues ese es el principal síntoma de la disfunción ovárica inflamatoria pero hay otros síntomas acompañantes por ese daño ovárico y uterino que ya son menos frecuentes pero uno de ellos son los quistes ováricos y he visto muchas pacientes que me dieron a la clínica diagnosticadas de ovario poliquístico en las cuales el ginecólogo les diagnosticó el ovario poliquístico en una ocasión con la ecografía el ovario poliquístico debería seguir pero al año o a los 6 meses le hacen la ecografía y aquellos quistes ya no están ¿qué ha pasado aquí? pues que no era un ovario poliquístico que era una disfunción ovárica inflamatoria en las cuales los quistes aparecen y desaparecen espontáneamente eso es una de las de lo que puede ocurrir con la evolución luego están los miomas también son relativamente frecuentes pero se van a presentar a edades mucho más avanzadas 40 45 años entonces los miomas también aparecen y como menos frecuente tenemos la endometriosis ojo con la endometriosis que cada vez la teoría de que hay una alteración de la microbiota del útero está más más en boga yo me atrevo a decir que no pero tampoco diré que sí porque no es mi campo pero puede aparecer la endometriosis y alteraciones de la fecundidad ser de la fertilidad mejor esas son enfermedades que pueden aparecer a lo largo del desarrollo de la vida de la mujer con lipedema y con disfunción oválida bien pasamos a la cuarta enfermedad esta la presentan aproximadamente el 50% ya vamos bajando en frecuencia bien y cuál es el tiroides la patología del tiroides pero la patología del tiroides no suele diagnosticarse hasta los 50 55 incluso 60 años no quiere decir que no estuviera antes presente estoy diciendo que no suele diagnosticarse entonces lo que tienen que mirar estas mujeres son antecedentes familiares especialmente de mujeres mayores y ahí es cuando se dan cuenta ostras pues la tía Lucía que además tenía si alguna Lucía lo siento vale pues la tía Lucía tenía las pernas gruesas y efectivamente además le costaba andar cuando yo era mayor pero además de eso no tuvo niños y además de todo eso le diagnosticaron un síndrome de Hashimoto ojo no solo síndrome de Hashimoto yo hablo de patología en general de tiroides pero es el más frecuente ¿no? es el más frecuente el más frecuente pero puede haber otras patologías de tiroides como por ejemplo el 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 boce multinodular vale o otras patologías de tiroides pero esa es una más frecuente ¿por qué hablamos del 50% entonces si se diagnostica tan tardía porque nosotros como sabemos esto a todos nuestros pacientes les hacemos ecografía tiroidea nos damos muchas sorpresas mujeres y casi niñas con 25, 30, 35, 40 años que no tienen ningún diagnóstico les hacemos una ecografía y nos encontramos con módulos tiroideos que más de una ocasión los hemos tenido que mandar biopsiar por el tamaño que tenían de modo que y luego y luego claro empiezan a ver aquello cuando les diagnosticamos los módulos se hacen analítica vemos que puede tener un hipotiroidismo subclínico como síndrome de Hashimoto en tiroideo que dará la cara años después y que lo hemos diagnosticado simplemente por una ecografía con 39, 40 años a lo mejor y que a los 50 años hubiera dado la cara pero nosotros lo hemos diagnosticado antes porque sabemos que eso existe y por eso sistemáticamente a todos nuestros pacientes les hacemos una ecografía un ecodopler y una elastografía de la tiroides y repito nos damos muchas vamos damos de gusto no damos de gusto porque les explicamos que son ser benignos y que una cosa cogida a tiempo no tiene bueno no tiene importancia si bueno hoy día el día de Hashimoto seguirá su evolución pero no mata bien pues esa es la tercera la cuarta la cuarta enfermedad sociedad lipema la última la quinta es la menos frecuente y tiene una frecuencia solo un poco por encima de lo que la tiene la población general son las alergias y principalmente una alergia muy curiosa que es la alergia al níquel son no todas porque estoy hablando de un 35, 40 35% 30, 35 no tenemos el soplero porque es la última que hemos estudiado porque la hemos pillado muy de rebote hay algunas que se te echan encima y las ves y las estudias y otras que un buen día empiezas a ver la frecuencia y dices oye pues parece que esto y ahí es cuando empiezas a estudiarla no la tenemos estudiado no tenemos la frecuencia totalmente clara pero si sabemos que no es tan frecuente como las otras calculamos que es un 30 35% y son alérgicas al níquel y en que lo van a notar bueno son alérgicas a más cosas pero al níquel es una cosa frecuentísima porque que van a notar cuando son alérgicas al níquel pues que cuando se ponen pendientes de los que atraviesan el lóbulo como el níquel el níquel lo utilizan los joyeros en prácticamente todas las aleaciones que no sean oro o plata o acero quirúrgico vale en todas las demás te meten níquel y ahí son alérgicas y al ponerse el pendiente el pendiente les irrita el oído y al final tienen que dejar de ponerse y se manifiesta cuando son jóvenes porque a veces puede parece ser que puede aparecer tolerancia como a muchas alergias y de mayores decir no yo ahora me los pongo bueno diga usted cuando tenía usted 18 o 20 años que se compraba además los pendientes baratos ahora ya tiene tiene este más años y todo lo que se compra es bueno pues bien pues entonces cuando se los ponía y luego que los anillos en ocasiones te dejan el dedo vale pues eso puede ser una alergia al níquel que es la más frecuente pero aparte de esas alergias pueden aparecer otras alergias como son polenes polvo ácaros animales ese tipo de alergias y no es demasiado infrecuente que esas alergias se te hayan causado en la juventud y que alergias también en la edad adulta o las mamas doctor perdón es que si hubiera venido un especialista en hiperpermeabilidad bueno nosotros llevamos muchos pacientes con hiperpermeabilidad y le hubiéramos preguntado qué patologías están asociadas a la hiperpermeabilidad intestinal a mí más nos habría respondido lo mismo que nos ha respondido y es curioso porque además a esto yo sumaría infecciones por cándida de repetición infecciones urinarias de repetición urinarias entonces eso serían otras dos patologías y la verdad es que en realidad el cuadro del hiperdema yo creo que se relaciona mucho con la hiperpermeabilidad y con todas las otras cosas es el desencadenante inflamatorio efectivamente y como tú bien dices yo estoy convencido de que el hiperdema es una enfermedad más desencadenada por la hiperpermeabilidad que desencadena todas estas cosas es que la hiperpermeabilidad intestinal es la torta hace 10 años nadie hablaba de la microbiota yo era miembro de la sociedad española de microbiota pero cada día hablabas de microbiota y el día vamos está al orden del día la cantidad de enfermedades y se ha demostrado que el Parkinson es el Parkinson pero demostrado científicamente ya no era una teoría que preexistía ya no ya es real y cada vez se está demostrando la importancia de la microbiota y de la inflamación pero no quiero hablar solo de la microbiota porque para mí no es solo de la microbiota es el biofilm es la microbiota y la mucosa intestinal la pared intestinal correcto el moco la capa unicelular y la lámina propia todo ello junto con la microbiota está todo tan en conjunto que muchas veces no sabes qué es antes si el huevo o la gallina no sabes si se altera la microbiota y ha dañado la pared o los daños en la pared han producido una alteración en la microbiota por falta de producción de IGA en la mucosa y de otra serie de cosas va todo tan en conjunto tan conjunto que es difícil pero es apasionante yo quería terminar el programa porque nos hemos excedido el tiempo pero no importa está bien hacemos un programa más largo quería decir que esto tiene tratamiento que el doctor Simarro lleva muchísimos años trabajando en el tratamiento de esta patología que tiene la consulta en Madrid y que si queréis pues el instituto del Ipedema le podéis encontrar las que queráis las que sospechéis que podéis tener un Ipedema y queráis hacer un tratamiento nada más eso muchas gracias pues nada muchísimas gracias a ti ya sabes que cuando cuando me necesites o cualquier cosa sobre el Ipedema no lo dudes tenemos que seguir hablando del Ipedema porque con todo lo que sabes no es la prevalencia agárrate una de cada siete mujeres los estudios hablan del 10 al 18% de la población o sea una de cada siete mujeres tiene el Ipedema y esto es esto es esto es la leche sí 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 no es es muy importante que lo difundamos por eso por eso porque hay muchas mujeres afectadas y si pueden mejorar su calidad de vida es una de las cosas que la medicina digamos desatiende hay muchas patologías femeninas que están totalmente desatendidas el síndrome premenstrual la disfunción ovárica como tú decías incluso en el hipotiroidismo de Hashimoto pensar que hay que curar el intestino tampoco se le ocurre a la mayoría de los endocrinos el otro día leí un chiste muy bonito porque de un un chiste que se le ve al paciente subiendo en un cardiólogo haciendo la prueba de esfuerzo y el cardiólogo dice ¿tienes usted una caries? y le dice el paciente pero oiga yo que he venido al dentista al cardiólogo pues no no al cardiólogo porque hoy día sabemos que la microbiota de la boca es importantísima y que puede producir diseminación y problemas a distancia que afectan el corazón el chiste era muy bueno pero dice ¿a qué he ido al cardiólogo o al dentista? pues mire usted es que la medicina ya las especialidades totalmente compartimentalizadas la medicina es compleja lo que ahora se llama o llamamos medicina holística sí de hecho este programa es sobre medicina integrativa holística integrativa estamos hablando de la misma cosa que sí que eso es lo que pretendemos estudiar todas las interrelaciones que tienen los órganos entre sí unos con otros y que somos un todo e incluso psíquicamente también nos influyen un montón de cosas en el organismo correcto bueno pues que ha sido un placer mil gracias como siempre que me tienes a tu disposición y muchísimas gracias un placer conversar contigo encantada y bueno a todos nuestros telespectadores muchas gracias por escucharnos y continuamos el próximo jueves en otro programa de tu salud cuenta muchas gracias ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!